La alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera, dio a conocer que los dos tránsitos que fueron exhibidos en un video agrediendo a un ciudadano fueron dados de baja de la corporación. Por otra parte, agregó que regresará el alcoholímetro a la ciudad luego del accidente automovilístico donde un conductor en estado de ebriedad se impactó en contra de una patrulla de la dependencia. En rueda de prensa, la alcaldesa de Gómez Palacio, Leticia Herrera Ale, dio a conocer que los dos agentes de tránsito y vialidad que agredieron a un ciudadano con un arma blanca fueron separados de su cargo inmediatamente. Fue luego de que la agresión se difundiera a través de redes sociales, que el director de la dependencia, Eduardo Rangel, por órdenes de la alcaldesa, dio de baja a los dos agentes que aparecen en el video, que fue difundido a través de Facebook. No, ahí sí no, ahí sí no permito. ¿El bajo autónomo? No, no, no. ¿Hay manera de que se pueda hacer? No, 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 de ninguna manera. Son servidores públicos que también la ciudadanía aprovecha. Digo, somos seres humanos, ¿verdad? Y ahí aprovechamos. Bueno, pues ellos no acataron las instrucciones que tienen desde que entraron, que tenemos que darle la atención a la ciudadanía, respetar a la ciudadanía, aunque no nos respetan a veces a nosotros mismos como autoridad. Bueno, pues ni modo, fueron dados de bajas inmediatamente. En ese sentido, Herrera Ale señaló que no permitirá que los servidores públicos tengan conductas inapropiadas a la ciudadanía, pero también exhortó a la ciudadanía a no provocar a los servidores públicos. En otro tema, informó que se reanudará el alcoholímetro, lo anterior, luego de que un hombre en estado de ebriedad chocó contra una patrulla de tránsito y vialidad la mañana de este jueves. Yo había dado tregua a la ciudadanía que le agradezco mucho que en tiempo de feria, sí, por lo de la feria, no hubo ningún accidente, hubo saldo blanco, se comportaron a la altura, sí, porque yo se los dije a ustedes, ¿cómo voy a venderles alcohol y luego a media cuadra les pongo el alcoholímetro? No, eso no es congruente, pero a raíz de lo de hoy en la mañana, hoy a las ocho... O cinco de la mañana. Sí, o cinco de la mañana. Hoy a las ocho de la noche quiero el alcoholímetro en los lugares donde usted decida, señor director. Se acabó la oportunidad. No entendemos que pudimos haber causado, este joven pudo haber causado una tragedia, porque la pérdida total del vehículo, de la patrulla. Además, informó que uno de los agentes se encuentra grave, toda vez que presentó traumatismo cráneo encefálico. En tanto, el conductor, que además manejaba en estado de ebriedad, fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos que le resulten. Con imágenes de Cristian Ortega, informó para Telediario Etna.